¡Sienta! ¡Sienta! ¡Mmm! ¡Cuele delicioso! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos italianos! Si los quieren contactar, más 503, 72, 50, 24, 79. ¡Ok! Con mucho gusto nosotros nos atendemos y vamos a estar a su casa a hacerle comida. ¡A hacerle comida! ¡Ah, ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Gracias! Bueno, ¿qué es eso? ¡Muchas! ¡Felicidades! 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Vos quisiste, Jocelyn? ¿Vos quisiste? La costilla, la costilla. Mira, era en pasta jalapeño, pero no picaban. ¡Nada! Los hubieran toreado, no los torearon. Es que ni aún así, porque no sé, son los de Puerto, pero sabieron que no picaban. ¡Ah! ¿Cuántos le han hecho habanero? ¡Los malos! ¡Habanero! ¡Habanero lleva! ¡Olé! ¡Sí huelen habanero! ¡Sí, huele habanero! ¡Hace sí! ¡Hace sí, mis ojos! ¡Hace sí, mis ojos! ¡Muchas! ¡Oh, gorda! ¿Qué hiciste? ¡Pechugas en crema de hongo! ¡Uy, qué rico! A la Emily le encanta esto. ¿Y no lo ha visto? ¡Ven ya! ¡Ah! ¡A la Emily! ¡Es que también estuvo ahí detrás de la comida! ¡Muchas! ¡Pero sí, estuvo demasiado! ¡Esto está rico! ¡A mí me gustan todos los flaquillos! Yo siento que ahora ser los inútiles no va a tener mucha gracia porque ya sabemos cocinar, o sea, no del experto va, pero ya vamos aprendiendo poco a poco. ¡Esto no es la comida mexicana! ¡Esto no es la comida mexicana! ¡Esto no es la comida mexicana! ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, Criselda, qué guapa se mira! ¡Criselda! ¡Uy, chica, Criselda! ¿No vas a venir aquí? ¿Ah? Yo pensé que no ibas a venir aquí. Bien, vi cómo no ibas a venir aquí. Son invitados especiales. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! Bueno, gracias por venir a todas. Miren, todas estas chicas lindas, preciosas, bien lindas, maquilladas, arregladas. ¡Oh, qué hermosas! Miren, por aquí la Emily ya en la edición del video. ¡Wow, Emily! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¡Bien y tú? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ¿y tú? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Estoy bien! ¡Oh, sí! ¡Estás bien bonita! ¡Gracias! ¡A ver, una vuelta, una vuelta! ¡Oh, una vuelta, una vuelta! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Ay, qué guapa! ¡Miren a Bessy! ¡Ay, mamita! ¡Ay, Dios! ¡Bessy! ¡Qué bonita! ¡Gracias, gracias! ¡Vos también! ¡Muy linda! ¡Ya nos pusimos de acuerdo! ¡Vamos a pasar por tu pasta y por los panes con ajo! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Perfecto! ¡Y los espero ahí en la pasta! ¡Oigan! ¡Sí, ya saben! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tequila! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito! ¡Y esta es lleno de tequila! ¡Y esta es lleno de tequila! ¡Ah, esa! ¡Miren qué bonito! ¡Uy! ¡Tequila! ¡Wow! ¡Miren qué lindo! ¡Qué romántico! ¡Miren qué bonito! ¡Bailar eso! ¡Bailar eso! ¡Ay, que se levanta! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! Tequila 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 Uy, eso Muchachos Estamos tapando todos los bonitos A la desierta Tequila ¿Dónde hay? Tequila A comer Eso Tequila 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 Hora de comer Tequila Eso le encantaba viejo Hora de comer Hora de comer Hora de comer Bueno Bienvenidos sean todos Todos y todas Tenemos invitados especiales Acá tenemos a los invitados no tan especiales pero aquí están Acá tenemos a la familia que nos visita desde San Miguel imagínense de San Miguel Como dijo la Bessi de San Miguel han venido 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 Como hay comida ¿Dónde está Lidia? ¿Ya vino la Lidia? Levante la mano de Lidia ¿Ya vino la Lidia? Es como ya dijeron hora de comer Allá viene la Lidia Ahí está en batalla quizás Vaya entonces Allá viene Allá viene la Lidia Con la maruta Allá viene la papor Por eso anunció la hora de comida Y ahí viene la Lidia Para llevar Viene con comidera Bueno entonces nos vamos a ordenar Para comenzar Allá atrás tenemos una mesa exclusiva para niños ¿Caben más ahí bichitos? ¿Sí caben más? ¿Sí caben más ahí? ¿O ya está llena la mesa? ¿Ya está lleno? ¿O ya vinieron más bichitos los que probaron? Vaya eso es bueno Vaya entonces aquella mesa es para niños Así que los adultos que están por allá parados Allá, allá cabal ¿Quiénes son las plagas aquellas? Ya no mira pues cama ¿Cómo no pues? Pero, pero Ajá cabal Vaya entonces ellos Aquí hay sillas todavía por este lado Apúrense porque ya va a venir una Va a venir una camionada de gente Y los van a dejar sin asiento Así que pasen a sentarse ¿A qué lado atrás es para niños? Aquí las demás Las demás Por favor Pasen a sentarse Aquí hay sillas a este lado Allá también Apúrenle Las cosas para servir Pucharitas Agarraderos De aquí y de allá Y los demás niños Por favor Para allá Atrás Atrás Ok Perfecto Llenemos la silla Llenemos la silla Antes que ya lo vayan Uy Llenemos la silla Hasta pastel Pues Vaya entonces Uuuuuh Ah no Aquí le damos vuelta Jajaja Ábralo ya Pardon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? No hay que darle tiempo ¡Huelo! Para aquí vamos a esperar el postre Aquí le podemos mandar vuelta Sí, aquí lo podemos comer Entre nosotros No hay que darle a nadie más Bueno Entonces Ajá Tomen asiento Por favor Todos 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 Sí Todos los chiquitines A sentarse Eso Miren Allá viene ya Allá viene ya Allá viene Allá viene más gente Así que Si no se apuran Quedan sin asiento Imaginen una camionada ¿Qué? No Es que aquí era Sí Sí Eso chicos Siéntense Eso Guau Eso chicos ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mira aquello! Ajá Ajá No conseguimos No conseguimos Va a ser Va a ser Oye No Ya la verdad Ahora estamos preguntando ¿Por qué le dañan al barrio? Dios guarde Dios guarde No va a calzar la comida No No Primero Dios En el nombre de Dios Todopoderoso Que va a calzar la comida Sí Sí Va a calzar la comida Modo lading Modo lading un pescado no alcanzó para unos cuantos es cierto, alcanzó para muchos no puedes rezar cuelas quemon un pescado para cinco mil este hombre es chulo de pey hay masías allá todavía a donde hay? ah, aquí hay todavía unos cuantos ah, pero a él quiere traer más si, si, si cuelas, pero que montón de gente si, viene un montón de gente, cama las mesas no van a alcanzar vaya, entonces para la plaga wow que novia vamos a dejar que mate ese pastel ni testigo va a ser que bueno, entonces cama mira el pastel para la plaga venga dice, mire si, ahorita no puedo lastima por que cama? por que no puede? estoy a dieta hija, pero usted cree que voy a perdonar nombre? mi misión es llegar igual que Mauricio ajá así chulo ah, yo pensaba que es San Miguel chulo y chulo ah bueno bueno, entonces damos las bienvenidas también a las personas que van llegando en este momento hacen por acá, ya van a traer sillas de aquella, para mi entra la mirada Henry de esa quieren para allá ah cierto de esa colocando creo que ahí en medio yendo para acá o algo así por donde está el chele para acá cama y toda esa gente de donde ha venido? de donde son? del maguey creo que fue Julio en mi casa ahí viene Julio, pregúntale ah si, Julio que pasó Julio? el maguey me mandó y como? yo le dije, está seguro si anda pero, pero, pero solo son del maguey todos son del maguey todos dios mío, donde ha leído tanta gente el maguey está reproduciendo más jamás habían tenido un carro tan pesado si se me silla porque era maca vaya, entonces ahí vamos a poner sillas también para que pasen a sentarse los invitados que van llegando claro, claro son invitados especiales entonces, para dar inicio a esta cena claro vamos a explicar un poco para los que nos visitan por primera vez de que se trata esta es una cena de acción de gracias para dios porque durante lo siento teicioso 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 que es su vida teicioso chica como venía ahora de guapo no entonces esta noche si vive grande claro entonces ahorita creo que ya no podemos parar y hay que dar al asiento a los invitados chuf chuf si, 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 si si, si, si claro donde hay sillas disponibles ahí se pueden insertar si, si hay un montón de gente sabe lo que nos dijeron que porque no trajeron otro carro gente y no venía todas porque no nos hablan por la vela pero mi llave ya es noche y ahora son ahorita entonces pasa allá a las 8 o las 8 veces ¿cómo se comunica la gente? ¿cómo se comunica la gente? ¿cómo se dijo presente? aquí estamos aquí hay sillas también en la mesa hay una fantasía disponible afuera veníamos colgados porque ya no cabillamos ahhh ahhh se quedaron ahhh yo guardé pero como me sillas el carro yo he quedado al mirado es que es que es gay nunca nunca no te es abajo es que te enfocamos nos creabas te miraba con pura piñita todo eso si, demasiado lleno juela ahora sí vaya cama ahora sí se mira como de ambiente pasen 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 buenas noches pasen ahí viene la papor bueno entonces mientras nos estamos